En esta ocasión lo que vamos a hacer es importar datos que tenemos en un archivo de Excel hacia una base de datos MySQL. En este caso la base de datos MySQL se está administrando usando phpMyAdmin. El Excel que tenemos se compone de varias hojas. En este caso vamos a importar la segunda hoja del Excel. Y aquí tenemos la información que necesitamos. Como se observa en este caso requerimos de dos columnas. Por lo tanto lo que tenemos que hacer es crear una nueva tabla en nuestra base de datos. Y esto se tiene que hacer de forma manual. Ya que el Excel luego va a adoptar la forma que la tabla tenga. Por lo tanto damos clic en Nueva y aquí escribimos el nombre de la tabla. Que en este caso vendría a ser Ubicaciones. Y escogemos los tipos de datos que tendrán nuestras dos columnas. En este caso la primera será una cadena y la segunda también. Aquí son números pero en realidad lo definiremos como cadena para conservar el cero que tienen delante. Por lo tanto aquí escogemos Varchar. Y escribimos el nombre que le daremos a cada columna. En este caso será ID y será Nombre. Presionamos finalmente el botón de guardar para crear la tabla. Aunque aquí hace falta definir cuál es la longitud que tendrán los Varchar. En este caso tendrá una longitud de 10 para lo que sería el código. Y una longitud de 255 para el nombre de la ubicación. Con esto tenemos nuestra tabla Ubicaciones creada. Si vamos a Estructura podemos verificar ello. Y lo que tenemos que hacer es exportar desde el Excel un nuevo archivo con formato CSV. Esto es porque un archivo de Excel completo incluye varias hojas. Y cuando queremos importar un Excel a una base de datos lo correcto es importar solamente una hoja. En este caso vamos a Archivo, Guardar como. Y vamos a escoger en el tipo de dato la opción CSV. Aquí nos va a dar un alerta porque este tipo de formato que vamos a usar ahora no soporta algunas características que un archivo de Excel sí presenta. Por lo tanto aquí nos dice primero que pulsemos Aceptar si queremos guardar únicamente la hoja activa. En este caso es correcto. También nos menciona el tema del formato que ya comentaba antes. Si presionamos Sí va a conservar el formato CSV y va a eliminar las características que no sean soportadas. Eso es lo que necesitamos en esta ocasión. Finalmente si cerramos este archivo podemos acceder a la carpeta donde guardamos el archivo CSV y ver el resultado. Como se observa es lo mismo que teníamos antes solo que ya es solamente una hoja. Y así mismo se ha perdido el formato de negrita que tenía aquí la primera fila. En este caso vamos a eliminar la primera fila porque solamente queremos tener los datos correspondientes sin los nombres de las columnas. Luego de ello guardamos, presionamos en Sí nuevamente y ya tendremos el archivo en formato CSV. Lo que queda ahora que es el tercer paso es simplemente importar porque ya tenemos la tabla y también tenemos el formato requerido. Seleccionamos el archivo que hemos creado y aquí debemos tener en cuenta estos puntos de acá. Si nosotros abrimos el archivo CSV que se ha generado con un blog de notas podemos ver de forma específica que formato se está usando para guardar los datos. En este caso los valores no se están encerrando entre comillas simplemente se está usando un punto y coma para separar cada columna. Eso es lo que tenemos que indicar acá. Las columnas están separadas por un punto y coma. Por defecto se mostraba una coma. Las columnas están encerradas entre, en este caso por nada. Y ya lo demás lo dejamos igual. Si presionamos continuar, finalmente tenemos una importación correcta. Y así es como hemos obtenido datos desde un archivo en Excel hacia nuestra tabla que hemos creado. En este caso con solo dos columnas para nuestra base de datos MySQL.